Acceso sin límites es de NJ Productor El Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional, igual con el DITEL, Departamento de Inteligencia de la Policía El Ministerio Público hizo diversos allanamientos en el municipio de Moca Donde ocupamos varias armas de fuego En ese sentido, esas personas, aún estamos identificándolos con su cédula Bien detallado, van a ser sometidos a la acción de justicia ¿Qué es otra persona presada? Se ocuparon armas de tipo de guerra Susil, escopeta, varias cápsulas para la misma Como también cargadoras ¿Cuántas personas? Tenemos tres personas a investigar y a posible sometimiento a cada una de ellas ¿En qué sector? Estaríamos hablando de Pueblo Abajo, cerca de Córdoba Donde viven varias personas por ahí Ustedes pudieron ver que el Ministerio Público desde temprano hizo este allanamiento Pero más adelante les vamos a dar más información Acceso Sin Límites es de Inyei Productora Inyei Productora Marcamos la pauta a seguir